La Comunidad Educativa Villarina, cada 23 de abril realizamos el Festival de la Lectura en homenaje a ese gran ilustre personaje de la literatura, Miguel de Cervantes Saavedra, quien a través de sus obras ha plasmado grandes acontecimientos que ha logrado cautivar al lector. Leer es abrir nuestra mente, es dejarnos llevar por nuestra imaginación. Leer es entretenernos, es simplemente dejarnos llevar. Conocer a esos grandes autores nos lleva a motivarnos. Conocer a Ciro Alegría, a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Edgar Allan Poe a través de sus obras, nos llena de mundos diferentes. Muchas veces, de repente el estudiante tiene un poco de tirria a la lectura. Pero realmente, ¿estamos leyendo por placer? ¿Estamos leyendo porque de verdad queremos liberarnos? Pues la lectura nos da eso, la libertad. La libertad de imaginarnos, la libertad de volar a otros mundos. La libertad de saber, conocer la realidad de otros mundos. ¿Por qué mantenernos aislados? ¿Por qué mantenernos solos? ¿Por qué sentirnos solos si tenemos los libros al alcance? ¿Cómo poder y lograr adquirir esa habilidad de leer? Pues simplemente leyendo. Pues simplemente cogiendo un libro y empezar a descifrar línea tras línea, acompañada de una buena imaginación, nos va a permitir relajarnos. Nos va a inclusive, por ahí, atraparnos, alejarnos de este mundo de estrés. Una buena lectura nos permite expresarnos, hacer sentir, hacer y dar a conocer nuestras emociones. La alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa. Esa es la aventura de la lectura. En esta fecha trascendental, se invita a cada uno de ustedes a coger un libro, a enterrarse en ese mundo, en ese mundo fantasioso, en ese mundo que quizás te va a abrir las puertas a muchas interrogantes que tú posees. El libro es la llave del éxito. Muchas gracias.